de los candidatos a diputados provinciales, está con nosotros Luciano Mosear, a quien le agradecemos estos minutos con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar acá. Bueno, después de las PASO queríamos analizar un poco cómo fueron los resultados. Si ven acá Unión por la Patria hizo una buena elección, Javier Milei hizo también una muy gran elección y fue individualmente la persona más votada en el país. Luis, ¿cómo toman ustedes el movimiento, esta decisión del pueblo de darle este voto de confianza en Milei y en las PASO? No, la verdad que una elección atípica, histórica en la Argentina, donde siempre había un bipartidismo que salía en ese sentido en los votos y hoy tenemos una elección de tercios. Así que la verdad que es un llamado a atención y un nuevo análisis que nos demanda cada uno de nosotros como funcionarios públicos, como defensores de la política, de poder analizar, pero claramente también resaltar que la provincia del Chaco fue una de las donde ganó Unión por la Patria, donde nosotros fuimos parte como Frente Chaqueño y defendemos el proyecto político. Así que en ese sentido entendemos un respaldo nuevamente de la provincia del Chaco a lo que es sobre todo una defensa del rol del Estado. Me parece que tanto a nivel nacional como a nivel provincial existen proyectos antagónicos donde se vuelve a discutir, donde la población vuelve a discutir cuál es el rol del Estado que quiere, si quiere más y mejor Estado o menos Estado, digamos, que es un poco la propuesta de achicamiento de mi ley, digamos, a nivel nacional. Así que me parece que nosotros claramente seguimos defendiendo un rol del Estado presente que intervenga en la vida de la población y que permita mejorar las oportunidades para todos. Y claramente sentimos un respaldo de los chaqueños porque Unión por la Patria ganó en la provincia. Claro. ¿Cuál es el análisis de escasez en torno a si la gente fue por las propuestas que tiene mi ley, que como decís es un apartamento total del Estado, o es por lo que él plantea de la antipolítica, de decir chao a lo que él llama la casta política? ¿Cuál es el análisis de escasez en torno a la elección de la gente? Sí, claramente tenemos hoy en la actualidad problemas macroeconómicos grandes en la Argentina con inestabilidad macroeconómica, sí, con un nivel de inflación muy alto y nos parece que también fue un poco un voto más allá de la antipolítica, un voto de que la situación económica del país no es acorde, donde existe una pérdida hace varios años del poder adquisitivo, de los salarios, nos parece que más allá de ser claramente un llamado a atención y a nosotros que somos funcionarios públicos, que defendemos la política, el rol del Estado, tenemos que poder analizar de manera tranquila, digamos, este sentido de lo que fue actualmente, pero para mí me parece que fue claramente un voto, digamos, sí, un voto de castigo, sobre todo la situación económica actual que vive el país, que la gente nos está pidiendo y el pueblo claramente estabilidad macro, que podamos recuperar el poder adquisitivo y también el sector privado que invierte, la estabilidad le permite planificar a largo plazo, permite otorgar previsibilidad al sector privado, así que, bueno, en ese sentido me parece que ese voto viene a exigir nuevamente un consenso político, social y económico que podamos lograr en el país por 10, 20, 50 años, donde podamos tomar puntos claves, digamos, donde todas las fuerzas políticas, digamos, podamos coincidir y podamos lograr esta estabilidad macroeconómica cambiaria y recuperar claramente muy rápido el poder adquisitivo de nuestra población, me parece que viene a exigir eso el voto de las últimas elecciones. ¿Y cómo dar vuelta esto teniendo en cuenta que hoy el dólar está a 800 pesos? ¿Cómo darlo vuelta? Me parece que tenemos que hablar mucho con los vecinos, con las familias, teniendo mucho territorio, escuchando las propuestas, escuchando la demanda y resaltando también que puedan indagar y desmenuzar cuando ILEI u otros candidatos hablan de un achicamiento del Estado, cuando hablan de una privatización de la salud pública, cuando hablan de privatizar al 100% la educación, la verdad que nosotros estamos totalmente en contra en eso, él lo ve como un gasto nosotros de nuestro proyecto político, la educación, la salud es una inversión, la verdad que a mí me toca también ser docente de la UNE, me toca haberme recibido primaria, secundaria y en la universidad pública y la verdad que esa oportunidad, tal vez si no hubiese tenido esa oportunidad no me hubiese podido recibir con muchas personas, digamos, y que nosotros en ese sentido pedimos que más allá de analizar la situación económica que claramente entendemos que tenemos que mejorarla, podamos indagar profundamente las propuestas de todos los partidos políticos y qué significan, sobre todo cuando ellos hablan de achicar al Estado, digamos, en qué va a implicar ese achicamiento del Estado, qué va a aplicar la eliminación de todos los ministerios que hoy dice mi ley, cuántas personas van a quedar sin empleo y si el sector privado o el mercado, como él dice, que la solución es por el mercado, digamos, por la mano invisible, que un poco va a lo que es la ley de la selva en teoría económica en el sentido de que cada uno se arregle como pueda, nos parece que claramente va a haber mucha gente con desempleo, mucha desesperación, así que bueno, un poco dejarle que las personas puedan indagar más cada propuesta, puedan debatir y puedan ir a votar tranquilamente la mejor opción que cada uno sienta. Antes la campaña estaba centrada también en los adversarios de Juntos por el Cambio, de que se relacionaba con el macrismo, con el pro, y sin embargo ahora evidentemente va a cambiar la forma de llevar la campaña en torno al enemigo circunstancial en las elecciones, que ya no es Juntos por el Cambio imagino, sino que ya es Javier Milei. Sí, nosotros definimos la campaña, nos parece más ya ser de tercios como Estado sí, Estado no, digamos, más mejor Estado o achicamiento del Estado, que también es un concepto de Estado liberal que tiene Juntos por el Cambio y que Milei lo profundiza más. Me parece que en ese sentido esa es la discusión y el debate que se da a nivel nacional y a nivel provincial. Si yo elijo más o mejor Estado y nosotros que defendemos al Estado, en mi caso, digamos, digo, bueno, discutamos la calidad de intervención del Estado, ¿sí? Que todos podamos tener un consenso que la educación pública debe existir, digamos, y que discutamos mejorar esa educación pública, mejorar la infraestructura, mejorar los docentes, mejorar las oportunidades. Nosotros tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, de un caos en Saspeña, una universidad 100% pública creada durante el gobernador Capitaniz, donde nosotros recorremos mucho y muchos jóvenes en la provincia que venían a Resistencia, ¿sí? Y de otras localidades, Santa Fe, Santiago del Estero, pueden ir a estudiar y pueden desarrollarse, obtener un título y estar mejor preparado para insertarse en el mercado de trabajo. De igual manera la salud pública. Nosotros claramente entendemos que debe existir la salud pública y aceptamos que nos exijan mejorar la salud pública, pero claramente estamos en contra de la privatización de todo lo que son esos sectores que para nosotros nos parecen clave y que sobre todo mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo. Así que me parece que se va a dar, que se está dando y se va a profundizar en lo que queda de la campaña. Esta cuestión, digamos, si elegimos una intervención del Estado en la vida de la población, yo siempre tenía un profesor en Economía que explicaba claramente la teoría que nosotros defendemos, que es la teoría del Estado de Bienestar. Él decía, cada familia al recorrer su vida tiene necesidades que satisfacer. Yo tengo que estudiar, tengo que conseguir un empleo, tengo que conseguir cuando crezco una vivienda, ¿sí? Y el Estado de Bienestar lo que viene a hacer es acompañar todo ese proceso con políticas públicas. Si tengo que estudiar que exista la educación pública como una alternativa que igual oportunidades. Si tengo que conseguir una vivienda, que exista un crédito, por ejemplo, como Procrear, que me facilite el acceso o la entrega que hacemos de vivienda a nivel provincial. Si tengo que conseguir un empleo, que existan capacitaciones que me permitan incrementar mi competencia y estar mejor apto para tener mayor oportunidad de conseguir empleo. Y si soy un inversor y tengo una empresa, que exista un Estado que me brinde financiamiento, como lo tenemos en la provincia del Chaco, a tasa del 24% a través del Ministerio de Industria de la Provincia, a través de capacitaciones, a través, por ejemplo, el programa Chaco Más de Empleo, donde tenemos un subsidio a la mano de obra, ¿sí? Ese es el concepto y el rol del Estado que nosotros defendemos. Que acompañar a la familia chaqueña y al inversor y al sector privado, ¿sí? Para que en ese desarrollo de su vida no se encuentren solos. Que va a haber un Estado presente que va a empezar todo el tiempo, a toda hora, en políticas públicas que permitan ir acompañando ese satisfacer de necesidades que uno tiene a lo largo de su vida. ¿Cómo van a encarar la campaña? ¿Los se han reunido después de las PASO para ir a las generales provinciales, por ejemplo? Sí, la verdad que estamos trabajando fuertemente. Hoy ya lo acompañamos al gobernador durante la mañana en la inauguración de la Ruta 13, 43 kilómetros lo que es acotelar y el acceso. Sí, la verdad que muy contento de eso. Vamos a culminar los tres mandatos de Capitanist con 1.300 kilómetros de rutas, con más de 75.000 soluciones habitacionales entregadas. Sí, teníamos dos acueductos antes del 2007 a 24. La verdad que sí. Seguir haciendo, seguir inaugurando obras, la verdad que también eso nos llena de orgullo y de felicidad, ver cuando los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de una cuadra de pavimento, de un hospital, de una mejora de la escuela, de una ruta con lo que implica también para el sector privado, para disminuir los costos logísticos, el acceso. La verdad que también formo parte del Ministerio de Industria de la Provincia como subsecretario y eso ayuda mucho. Es impresionante el comercio entre localidades cercanas, entre pueblos cercanos y para eso hay que tener rutas, hay que tener el rol que nosotros pensamos y vamos a seguir profundizando. Y vuelvo a resaltar, en lo que queda, en lo que venimos haciendo, nosotros tenemos que tener territorio, hablar con los vecinos, con los empresarios, con las pymes, escuchar mucho, tener memoria, resaltar todo lo que hicimos y sobre todo que queremos seguir haciendo. Queremos seguir conectando pueblos con rutas, seguir mejorando la educación, la salud, seguir acompañando al sector privado. La verdad que tenemos hoy un dato histórico de haber pasado más de 100.000 empleos privados formales en la provincia. Eso la verdad que es un gran logro. La verdad que hoy el problema económico no es la generación de empleos, sino que es el poder adquisitivo. Así que con lo que uno gana de manera formal a tener una inflación alta, me licúa el sueldo, pero se crea empleo. Y también claramente que al perder por adquisitivo, muchas veces uno necesita más de un empleo. Así que claramente debemos seguir mejorando el empleo, pero hay que también a nivel nacional encontrar una solución de un programa económico que brinde estabilidad macroeconómica y cambiaria, que también es una gran demanda al pueblo. Hablando de las demandas del pueblo, también leíamos después de la selección del domingo, Capitanice dijo, bueno, hay que tener en cuenta lo que pide la gente en la actualidad con los resultados que tuvieron, seguridad, y el tema de los piquetes en el micro y macro centro de la ciudad o en algunas rutas. ¿Cómo encaran esa situación? Sí, la verdad que estamos haciendo muchos recorridos, sobre todo también en lo que es resistencia del interior. En los barrios nos pidieron tres demandas puntuales, como decías, más allá de lo que es seguridad, lo que es también el tema de arreglo de calles y de luces, digamos, que también si uno mejora en el barrio la calle y puede colocar luz, digamos, también mejora la seguridad, así que claramente largamos un plan y estamos poniendo luces en todos los barrios actualmente de resistencia, también largamos lo que es Rípido y arreglo de calles en resistencia, fuertemente en el corto plazo lo estamos haciendo hoy, los vecinos y vecinas lo pueden ver, que están las máquinas de habilidad provincial y la empresa Sechev colocando luces, mejorando el barrio. También largamos, tenemos un centro de monitoreo en resistencia con 200 cámaras conectadas a través del Ministerio de Seguridad para lo que es micro y macro centro, un plan de seguridad municipal confirma con 30 municipios de convenio donde el Ministerio le brinda la capacitación en informática para que puedan manejar de manera eficiente el sistema y las cámaras, digamos, la verdad que el tema de cámara mejora mucho lo que es la seguridad, también el poder incorporar las cámaras privadas a lo que es el control, pero fuertemente tenemos que trabajar y mejorar lo que es la seguridad porque es una demanda clara del pueblo, pero también entendemos que si nosotros mejoramos las oportunidades de trabajo, de educación, como lo venimos haciendo, podemos mejorar el poder adquisitivo de nuestra población, también eso va a implicar personas con mayor poder adquisitivo, con mayor oportunidad y que también directamente, más allá de poner cámara, de equipar a nuestra fuerza policial como lo venimos haciendo, también va a impactar directamente en mejorar los niveles de seguridad, así que en ese sentido vamos a seguir trabajando muy fuertemente en poder equipar, seguir equipando nuestra fuerza policial para que tengan los equipamientos necesarios, seguir poniendo más cámaras en lo que queda del mandato y en lo que se viene y por el otro lado claramente tenemos que trabajar con los jóvenes, en formación, en la actividad cultural, deportiva, también tenemos muchos problemas con consumos problemáticos actuales donde tenemos que intervenir para que se sientan contenidos, para que tengan otras oportunidades, puedan mejorar su calidad de vida y eso implique que no entren en forma de delitos. Claro, así es. ¿Por qué hay que votarte de tu cámara? Para la gente que te está mirando, ¿por qué hay que votarte en las próximas elecciones que vamos a tener en la provincia del Chaco? La verdad que me siento muy contento de poder formar parte de este proyecto político de Capitaniz, que nosotros venimos haciendo todo lo que acabo de repetir, 1.300 kilómetros de ruta, haber entregado 75.000 soluciones habitacionales, haber construido 3.000 kilómetros de fibra óptica para lo que es la inclusión digital, haber construido de 2 a 24 productos y la verdad que nosotros vamos a defender de la Cámara y vamos a pensar leyes que sigan profundizando nuestro proyecto político y que sigan defendiendo el rol del Estado presente. Un rol del Estado presente que piensa política pública para que la familia chaqueña, el sector privado, no se encuentre solo en el momento que tiene que ir satisfaciendo esa necesidad a lo largo de su vida, que nosotros vamos a estar presentes para acompañarlo con educación pública, con salud pública, al sector privado, con financiamiento, con programas de empleo, de capacitación, para que ese transitar lo hagamos junto y la verdad que nosotros también resaltar que nos sentimos muy felices cada vez que podemos ayudar, que somos parte del crecimiento de un emprendimiento con un crédito, con una capacitación, que podemos otorgar a una empresa que se ubique en el Parque Industrial Público de Tirol y que pueda crecer y que pueda generar empleo, a un joven que pueda estudiar en la educación pública, en la secundaria, la verdad que para seguir haciendo, para seguir haciendo todo lo que hicimos, para seguir profundizando y para seguir defendiendo más, mejor Estado y un Estado que intervenga con mayor calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Valencia. Bien, nosotros nos damos una breve pausa en información aquí en Actualizados. Ya volvemos. Actualizados. Actualizados. Actualizados.